Vamos a cantar una canción que por ahí nos han estado pidiendo muchísimo y pues que no la habíamos cantado, no la teníamos también ¿Cómo se llama la canción Marlene? Esta canción se titula Prenda del Alma Es una canción muy bonita pues la verdad a mí me encantó cuando la escuché y pues la verdad sí me gustó Es una canción muy bonita Bien bonita la canción Así que con mucho cariño Yo la voy a hacer a medio, a medio, a medio, a un pedacito la voy a cantar Sí, porque Andy no la tiene No la tiene demasiado No la tiene demasiado Dice Nuestro amor ¡Ay, ay, ay! ¡Excelente, repito! Alérgico el destino nos condena Y viene que me olvides, tengo miedo Mi corazón me dice Ya no puedo, no puedo mis angustias ocultar Como quitar el río a las estrellas Como impedir que corra el manso río Que sufre el pecho mío Como borrar de mi alma esta pasión No puedo, no puedo mis angustias ocultar No puedo, no puedo mis angustias ocultar No puedo, no puedo mis angustias ocultar